Muy buena música muchachos, ¿quién les hace las canciones a Ucensa? Fíjate que varios de los temas son compuestos por un servidor, pero obviamente me complemento con ellos para hacer la música, ¿no? Llevo, por ejemplo, llevo la letra al ensayo y más o menos paraleo la canción, aquí le podemos hacer esto y luego ya se va armando. Oye, dice, ¿tú le parece si le hacemos este arreglito y le doy al saco con esto? Nando también, teclados ahí, entonces se va complementando, ¿no? Entre los temas que te puedo decir que son originalitos de la brasa e inspiración de un servidor, por ejemplo, es el tema de Llegale, el niño brasa, la de ahí va la yegua, vamos al hipódromo, vamos a perrearlo también, otro de los temas, los chiltepineros, que fue un éxito también muy bueno. Sí, también, sí, pues, solamente cuando voy manejando que veo algo y el tema de sin permiso para el niño y pues otros temas ahí, la paloma, mi ilusión, son varios temas, fíjate que hemos metido en los materiales de la brasa, de los cuales algunos han marcado el sello del grupo. Bueno, de hecho, las que están dibujando de fondo aquí, pues, la gente se está ambientando para ahí donde nos está viendo, pero vamos a ver qué gente dice, yo me pongo, yo me pongo a sacar esa canción porque se me hace muy difícil. No, ¿no es? No, 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 ¿có? ¿có que? No, 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 no. No, no. un ensayo y retomar aquí, mira vamos a meter esto, lo otro, o sea que esto no, o esto si, o que nos parece, que opinas tu, que opinas de los, para eso es un ensayo y para la gente que todo se puede, así es, así es, bueno muy bien y este de repente cuando están en un ensayo ahí de la Brasa Porteña y que dicen este, ahora muchachos que vamos a hacer, pues prácticamente son para ponerse de acuerdo en ahí, alguien que lleva un tema, una canción, sea como dice Miguel, cuando no estamos con la composición de las canciones de Brasa, hay canciones, los covers que llegan dos, tres canciones y ya nos podemos ver que canción se adecua al estilo de Brasa Porteña, que canción lo podemos convertir al estilo para que la gente lo dijera y le guste y así es como escogemos una canción y ya nos enfocamos y empezamos a arreglarla hasta que ya vemos que, sabes que, pues ya quedó bien, le falta un poquito, le falta un poquito, hasta que ya la afinamos y ya queda lista para lanzarla al público. Y de repente no se desesperan que dicen, Utkan yo estoy ansioso porque esta canción ya tenemos que estrenarla y queremos bailar. Sí, de hecho ha habido así que se han llevado, ¿no? Y pues o que hay que prepararla porque la pidieron en algún evento y hay que sacarla. Y también se da el caso de que hay una canción que la... y a veces se han desechado porque no nos da el estilo pues propio al grupo. Y luego en todas las canciones pues ya saben que el ambiente tiene que entrar con acá Don Miguel, que buen ejercicio hace, además es un papá muy juvenil, muy juvenil. Y bueno pues entonces Don Miguel, este, preséntanos otra cancioncita y ahora esa cancioncita que dice, que dice, saca... ¿Cómo se llama? ¿Malaca? ¿Saca la matraca? ¿Quién es la poca? Es un joven, ese sí, es joven. ¿Ese joven es de, cómo se llama, el tecladista de la Conce, de este, sí, compañero de Aso de Obregón? Vamos a ver esto que se llama, saca la matraca con... ¡La plaza norteña! ¡Cántenos en vivo desde muy lejos! ¡Cántenos en vivo desde muy lejos! La saco yo a bailar, la agarro la cintura, le doy la media vuelta, me das que esa cosura, la llevo a los culitos, luego muy suavecito, y luego ella me dice, me vete papacito. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Y sigue la fiesta, ¡Hola matraca! Sabor. La saco yo a bailar, la agarro la cintura, le doy la media vuelta, me das que esa cosura, la llevo al culito, lo hago muy suavecito. Y luego ella me dice, me vete papacito. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca, saca la matraca. Saca la matraca, saca la matraca. Es una gran satisfacción eso, llevarse eso, no irse a dormir cuando ya hace el show, como dicen luego Y la gente lo apoya y la gente se queda contenta y nos habla y nos dice Oye, se la aventaron esta noche, que curado tocaron o así, más o menos En el momento de que por ejemplo dicen, yo quiero tal evento, ¿cuánto me sale la Brasa Norteña? Por ejemplo, ¿cuánto puede salir una quinceañera, supongamos? Díganlo Pues ahorita en los lados alrededor de 18, depende Vaya a hacer el evento, hay manera de... El equipo que van a llevar Sí, el presupuesto que tenga cada quien, se puede negociar, pues hay que hablar nada más, preguntar Y hay una manera de llegar a un arreglo Yo creo que el momento más divertido de todos nosotros es cuando nos pagan, ¿verdad? Sí, ese es el momento más sólido, el final del evento es cuando te pagan ¿Y qué haces? ¿Llegan a su casa? ¿Descansan porque el día siguiente van a trabajar? Sí, regular hay que llegar a un evento otro día Pues más que nada hay compañeros de aquí que, por ejemplo, trabajamos en otra parte Viernes, pues hay que luego dormirse, hay veces que no Y creo que como comentaron mis compañeros, se disfruta mucho este momento cuando estás tocando Y yo creo que las más grandes satisfacciones o momentos más felices del grupo Yo creo que los retos son los aniversarios que organizamos Y que la gente nos acompañe y ver el evento lleno de gente Eso yo creo que es cuando andamos todos volteándonos a ver con sonrisas y todo ¿Por qué? Porque decimos, oye, sin mencionar grupos O vino fulano grupo Hermosillo y les tronó, no entraban más que tanta gente O no salieron más que los gastos Entonces para nosotros sigue siendo un reto Porque yo creo que somos una de las agrupaciones contadas que hacemos bailes de aniversario aquí en Hermosillo Y es que es una tradición, ahorita ahora sí vamos a platicar porque hace ratito quedamos de eso y no platicamos Pero lo estamos dejando para el final ¿Les parece si nos vamos ahora a otro video, muchachos? Este, uno que nos falte, a ver, a ver El Coyote, qué miedo, ¿verdad? Vamos a ver la danza del Coyote con... La Brasa Norteña Acá entrenos, en vivo desde muy lejos Mira, 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 y escuchen esto Sigue la Brasa Norteña Más encendida que nunca, pelados Y es la danza del Coyote ¡Eso! Mira, 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 mira el Coyote, por ahí viene, por ahí viene Marcándonos fácil Y ahora vamos a bailar La danza del Coyote sin parar Con un biquito para allá Y otro biquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar La danza del Coyote sin parar Con un biquito para allá Y otro biquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Con el Coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y pan en oreja Y pan en oreja, pelados Y hasta parece que está pariendo una Coyota Tienen todos los Coyotitos corriendo Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a bailar Y otro biquito para allá Y otro biquito para acá Y otro biquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar La danza del Coyote sin parar Con un biquito para allá Y otro biquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y así se va Pero pelate Coyotito Agarra su pesa y a gozar Y así se va Que te vienes a bailar Tiene dosuetas